La exposición El placer de la mirada de Juan García Ponce se presenta con el objetivo, primero, de hacerle un homenaje a la vida y a la obra de este gran escritor mexicano y yucateco. Y como saben, su obra es de las más extensas que se han documentado. Juan a lo largo de su vida escribió alrededor de 50 títulos y abarcó novela, teatro, poesía, traducción, guión cinematográfico y crítica. Sin embargo, la exposición destaca, aparte de ser este personaje tan importante en la literatura mexicana, su parte como crítico de arte. Él fue fundamental en el movimiento que se creó de la ruptura a finales del siglo XX. Y fungió como ideólogo de esta generación, que fue integrada por Manuel Ferguérez, Vicente Rojo, José Luis Cuevas, Fernando García Ponce, etc. Y también este año, 2017, él cumple 85 años de haber nacido. Entonces, pues también es un homenaje a su natalicio. La exposición que presentamos gira alrededor de tres módulos principales. El primero es una línea de tiempo muy didáctica que permite al público conocer la vida de Juan García Ponce, documentada con fotografías y toda su producción literaria. La segunda parte es Juan García Ponce y su generación. Aquí hemos incluido la mirada de Juan García Ponce como el crítico de arte de la generación de la ruptura y el libro Nueve pintores mexicanos. Sus proyectos editoriales como fueron la revista de la universidad, la revista mexicana de literatura, Snob, La Cultura en México, Plural, Vuelta, Diagonales y Paréntesis. Y la generación de la casa del lago, de la cual formó parte y estuvo integrada por José de la Colina, Salvador Elizondo, Inés Arredondo, entre otros grandes autores, renovaron también la literatura en México. Hemos querido dar testimonio de la trascendencia de la obra de Juan García Ponce como un autor contemporáneo e incentivar el estudio de su obra en las nuevas generaciones. Por lo que la exposición se complementa con una sala multimedia, además de otros productos audiovisuales originales de nuestra productora TV Macay. Quiero destacar que la exposición contó con el apoyo de la señora Mercedes Oteiza y su última asistente, la señora María Luisa Herrera, y también numerosos amigos, escritores y pintores que compartieron experiencias con Juan García Ponce. La señora Mercedes Oteiza, con quien tuve diversas reuniones y pláticas, nos apoyó haciendo una selección de documentos, correspondencia de Octavio Paz, Borges, José Emilio Pacheco, que nos permite conocer el universo de Juan García Ponce con sus amigos y además un préstamo de objetos personales que fue muy importante con lo que pudimos documentar y hacer esta exposición con la importancia que tiene. La señora María Luisa Herrera, asistente de Juan García Ponce, nos prestó su escritorio, la silla y algunos manuscritos originales intervenidos por el mismo escritor. También el fotógrafo Rogelio Cuellar, que fue un fotógrafo que estuvo muy presente en esta generación de ruptura y tuvo la oportunidad de captar muchísimos momentos importantes de todo este movimiento y de Juan y todas las personas que estaban alrededor, tanto escritores como pintores, poetas, etc. La Galería Juan Martín, que nos dio acceso a todo su archivo fotográfico, la Galería Juan Martín en este movimiento tan importante jugó un papel fundamental. Agradecemos a todos ellos por orientarnos, ayudarnos a hacer toda esta exposición que verdaderamente es muy importante y es un gran homenaje a este escritor Juan García Ponce, mexicano. Gracias por ver el video.